El arte Nunca me he planteado qué es el arte. Ahora apenas después de 46 años de pintar y de estar dedicada al arte, empiezan a entrar estas preguntas. ¿Qué es el arte? Cuando eres muy joven, como fue mi caso, que tenía 12 años, 13 años, poco para cumplir los 13, el concepto de arte es muy grande, ni siquiera lo entiendes. Lo que sí entiendes y sientes que es algo que tienes que hacer, es como un imán, como una necesidad. El arte es magia. Y eso hasta que no empiezas a entender que son hilos que puedes ir tirando, puedes ir trepando y que a veces esos hilos se rompen y de repente estás en un nivel y vuelves otra vez a 15 niveles bajos. Eso es muy complicado, no se puede medir. Es todo un proceso de una vida de un artista. Siempre he percibido el arte como un proceso. Nunca he tenido una meta, nunca he tenido un final. Siempre ha sido un dolor y una alegría. Siempre ha sido una lucha y una victoria. Y siempre ha estado muy enredado eso. Siempre ha sido muy presente. Toda la cara que Anita Cabalut ha pintado, sea que estamos hablando de Frida Kahlo, sea que estamos hablando de Edith Piaf, sea que estamos hablando de Coco y de sus muchos amigos de los pueblos. Quien sea que ella pintara, es siempre una manifestación de ella. Poya ha sido para mí un artista que me ha marcado muchísimo el porqué y cómo expresar mis sentimientos de los pueblos. Velázquez, con su estética extraordinaria y su agudez. Jerónimo Vos me ha enseñado que las cosas se pueden sacar de su sitio y se pueden transformar con formas y con símbolos que son completamente fuera de nuestra manera racional de percibir la realidad. Estos artistas Estos artistas Estos artistas Estos artistas Eleutores Artos Leda Atualaxia En la vida Trigamente Fue Laルク Trigión La querida En todos estos años de historia de Ártica hemos realizado libros de artista alrededor de grandes obras literarias universales como El Quijote, ilustrado por Salvador Dalí, o La Celestina, ilustrada por Pablo Picasso. Interpretar un clásico de la literatura universal como Boadas en Sangre de Federico García Lorca era todo un reto. Se lo planteamos a Lita porque creímos que su forma de entender el arte, su fuerza y su pasión encajarían perfectamente con la tragedia de Boadas en Sangre. Después de trabajar durante cuatro años en este proyecto y ver el resultado final, no solo podemos corroborarlo, sino que estamos convencidos que no hay ningún artista en el mundo que pueda conectar con Lorca de la forma como la ha hecho Lita Cabellut. Yo haré con mis sueños una fría paloma de marfil que lleve camelias de escarcha sobre el campo santo. Para mí Lorca representa todo. Ese carácter tan juvenil, un niño tan frágil que nunca realmente creció, con esa melancolía, con ese sufrimiento que arrastraba. ¿Cómo combinar esos dos elementos de la vida que es la pureza y la frescura de la ignorancia con la conciencia del dolor de la vida? Que él supo llevar esos dos extremos tan bien y tan profundo y tan ligero. Y Lorca es para mí el contraste de la vida, la luz y la oscuridad. La absoluta, la absoluta belleza y lo absoluto brutal que el ser humano es. Y que de una manera u otra los dos tenemos en común que la pasión no es roja, que la pasión es blanca. El dolor es rojo y que el negro es luz. Bodas de Sangre representa para mí una crítica profunda a la sociedad, arropada de muchísima pasión y de muchísimo amor. ¿Cómo voy yo a representar a una persona tan grande, a un artista? Es que no se le puede hacer ni siquiera tierra para cubrir sus raíces. Lita se ha volcado de una manera apasionada en este libro de artista. Su admiración por Lorca y la ilusión por este proyecto le han llevado a realizar un total de 90 obras que ilustran Bodas de Sangre. Como brocha final ha realizado un espectacular estuche que además de albergar el libro, es una obra de arte en sí misma. Lita desprende pasión y generosidad a la par y esto se nota en cada pequeño detalle de esta gran obra. En todo ese proceso decidí que sí lo iba a hacer y el próximo paso fue montar totalmente un nuevo estudio, salir de mi hábitat, de mi estudio, salir de mi paisaje para intentar crear un paisaje que no fuera mío, que fuera de Lorca y que yo simplemente fuera una piedra por ahí e intentar esto de acercarme mucho al paisaje de él y respirar su aire y estar en su luz de luna e intentar pasearme por esos ríos de sangre. Y la verdad que fueron momentos muy bonitos y momentos muy angustiosos porque él representa mucho, Bodas de Sangre representaba mucho. ¿La novia? ¿Quién tenía que ser? El rostro es lo que vemos, es lo que es. Es una andaluza, tiene el pelo negro, tiene su condición física, pero lo que no vemos es todo ese carácter, esa sensibilidad, ese espectrum de cosas herenciales, genéticas, sociales. La novia tenía que ser la novia. O sea, yo a la novia no la podía encontrar en una agencia de modelos. En una tarde, entré en el sitio que tenía que entrar y ahí apareció ella. Y le dije, ¡Alto! Te ruego, te pido, yo vivo en Holanda, puedes venir a estar con nosotros dos semanas. Y me dijo que sí. Y ahí empezó todo el golpe de buena suerte que me trajo para hacer esta serie. El espectador en este libro se va a encontrar con una sorpresa muy grande. Es un libro en el cual los textos y la imagen es como que se encuentran, es como una enredadera que va creciendo y se va entrelazando a medida que vas mirando el libro. Se van a encontrar que un artista es un camino muy largo, es un camino con muchas épocas, con muchas etapas y que van a ver mis momentos de gloria y mis momentos de fracaso. Todo está ahí. Es mucho más que una caja que contiene un libro. Es que es doble joya. O sea, tienes la caja que se desmonta y de repente la puedes poner en la pared o la puedes poner contra un muro y tienes una pequeña esencia de lo que contiene todo ese libro maravilloso. Ha sido un trabajo muy emocionante, pero ha sido un trabajo de equipo en el cual a mí como artista siempre me ha dado la sensación que había un respeto inmenso, que había una consideración por la obra sobre todo, sobre lo que podría costar la producción, lo que podría costar todo, 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 el trabajo humano que habéis puesto. O sea, controlar las láminas, controlar todo, que el color sea exacto, que no se nos escape ningún detalle. No, no, tenía que ser 100% exacto al original. Yo no podía imaginarme que los libros se hacen así. Creo que esto es típico de Ártica, que tiene una manera de hacer libros que es inusual, donde el artista y la producción tienen el mismo reto, el mismo mete, la misma ilusión. Qué largo camino ha sido, pero ahí está, ahí está. Y este es un testimonio y esto es algo que quedará. En esta obra he puesto mi alma, he puesto mi corazón y he puesto mis manos. Yo supongo que con el tiempo vendrán más libros, pero este, este será el libro. ¡Gracias! 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 Gracias.